Y el primer hotel boutique de Atizapán de Zaragoza fue inaugurado la tarde de ayer al interior del Centro de Negocios y Entretenimiento Antigua en Zona Esmeralda. Los propietarios de este sitio realizaron una presentación ante familiares, amigos y el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas. El alcalde inauguró este hotel boutique y subrayó que dicho inmueble ampliará la oferta de sitios para pernoctar dentro del municipio y contribuirá a la generación de nuevos empleos para los atizapenses. Rodríguez Villegas reconoció a los empresarios que realizaron la inversión en este proyecto y señaló que su administración será facilitadora para los nuevos desarrollos. En su intervención Jorge Curi, socio inversionista, indicó que a pesar de la pandemia el desarrollo concluyó esto gracias a las facilidades del gobierno local. Acompañado de los socios inversionistas Víctor Curi y José Curi, así como Vianey Espinosa, gerente de este hotel, Héctor Robledo, arquitecto participante en el diseño del inmueble, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas realizó el corte de listón con el cual se inician las operaciones del antigua hotel boutique de Atizapán de Zaragoza. Felicidades a los inversionistas.